La droga es la que no se detiene ante nada. Se ha llevado a mis hijos, mi libertad, mis dientes, mi aspecto, mi capacidad de funcionar en la sociedad. Tiene un puñado de nombres. Cristal, hilo, tina, crank. La mayoría la llama MET, abreviatura de metanfetamina. Es más potente y más barata que la cocaína. Un chute normal puede mantenerte colocado entre 6 y 12 horas. Y lo puedes hacer en tu propio garaje. Si puedes hacer galletas de chocolate, puedes fabricar metanfetamina. Ahora entremos en el mundo de la MET para examinar este creciente problema internacional. Desde traficantes mexicanos que se dirigen al norte hasta la crisis asiática. Averiguaremos dónde ataca y a quién está destruyendo. Descubriremos cómo la MET destruye a sus víctimas en cuerpo, mente... Estoy tranquilo, estoy tranquilo. ...y alma. Al obtener una perspectiva interna de lo que muchos llaman la droga más peligrosa del mundo. La droga más peligrosa del mundo. Una gélida noche de invierno en Geneva, Nebraska. Un policía para una camioneta a la que le falta una luz trasera. En él viajan Janelle Hornical, de 20 años, estudiante de primero en la Universidad, Crichton, y su novia, Michael Wamsley. ¿Me puede dar el carnet y los papeles? No ha señalizado la maniobra en la esquina de la 13 y F. Lleva la luz rota. El agente les dice que tienen que arreglar la luz, pero ellos parecen confusos. Queremos llegar a Omaha. ¿Por dónde vamos mejor? Le piden indicaciones. Pues están yendo hacia el sur y Omaha está al este. ¿Dónde está la calle Pacific? Pacific, en Geneva, en Omaha. La calle que buscan está en Omaha, a 160 kilómetros. Como se acerca una tormenta de nieve, el policía les indica cómo llegar a la autopista y les deja ir. Lo que no sabe es que la pareja está colocada con una droga cada vez más popular entre los jóvenes. Se llama metanfetamina. Y antes de que acabe la noche, la pareja volverá a tener problemas y pedirán al operador de la policía que le salve la vida. Ayúdame, por favor. Nos han acurralado entre unos árboles por encima de los apartamentos Mandalay en Pacific. ¿Por qué no nos dejan ir? La metanfetamina te da energía. Una especie de subidón superfuerte que te pega tres veces y media más fuerte que la cocaína. Es una droga barata. Una dosis de med, cerca de un cuarto de gramo, puede costar unos 20 euros. Se puede esnifar, tragar, fumar e inyectar directamente en las venas. Una sola dosis puede mantenerte colocado hasta 12 horas. No resulta sorprendente que en los últimos 10 años el uso de met se haya disparado. En Estados Unidos, la droga alcanzó antes y más fuerte a los estados del oeste. Al contrario que muchas drogas, met se hizo muy popular en poblaciones rurales pequeñas. Lugares con los que normalmente no se asocia el uso de drogas. 12 millones de estadounidenses dicen haber probado la med al menos una vez. Y acaba de empezar a penetrar en las ciudades grandes del este. La metanfetamina no reconoce fronteras. Su alcance es global y va en aumento. Se estima que 26 millones de personas en todo el mundo usan esta droga. En los clubes del norte, es una droga recreativa, tina. Mientras los jóvenes sudafricanos están enganchados a una versión llamada TIC. En Australia se calcula que hay unos 70.000 adictos a la MET. De nuevo en el oeste de Estados Unidos, aquellos que han visto cómo la MET se abría paso en los últimos 15 años, avisan de que no es solo un fenómeno pasajero. En algunas cárceles estadounidenses, uno de cada cuatro reclusos da positivo por MET cuando es detenido. Primero es la mente, lo primero que se va es la mente. Empiezas a hablar de cosas que no son reales, empiezas a ver cosas, con el tiempo hasta oyes cosas. Cuanto más consumes, peor se vuelve. Pierdes el control. No puedes controlar esta droga. Solo llevo limpia desde el 6 de este mes. Uno de los que han sido testigos de este río de gentes es el subdirector Brett King, guarda de prisiones de la oficina del sheriff del condado Malnoma. Brett King empezó a revisar los expedientes de los reclusos con historial de abuso de MET. Lo que vio, le horrorizó. Vale, gracias. Por mi trabajo he visto el efecto de todo tipo de drogas. Cocaína, heroína, LSD, PCP, marihuana, alcohol. Pero la metanfetamina me interesó en particular y me preocupó porque es muy insidiosa. No hay nadie que quede igual. Destroza todo lo que toca. King nunca había visto una droga que dañara tanto a los que la consumen. Esa gente parecían muertos vivientes. Hubo un par de personas que destacan en mi mente porque me llamaron la atención enseguida. Este es el primero. Este fue el que realmente me llamó la atención. Parecía duro. El típico con el que no quieres problemas. Parecía fuerte y sano. Y luego en la segunda foto parece indefenso. Es... Da pena. Esta gente tiene una vida. Tienen familia. Normalmente son el hijo o hija, padre o madre, hermano o hermana de alguien. Son gente de verdad con problemas de verdad. Y forman parte de nuestra comunidad. ¿Quién ha visto de primera mano cómo la MET puede destruir una vida prometedora? Fui a clase con este chico. Era un buen tipo. Ha estado 44 veces en la cárcel aquí. Eso sin contar los otros sitios donde ha estado. Se llama Kobe Kempe. Y su historia es la de un adicto a la MET. En el instituto, Kobe parecía tener un futuro brillante por delante. Pero la MET lo cortó de raíz. Era atleta. Se podría decir que era deportista. Tenía muchos amigos y un coche muy bonito. ¿Eras popular? Sí, era popular. Durante el instituto, Kobe empezó a probar las drogas, incluyendo la cocaína. Un día fue a comprar un pico. Pero el camello le ofreció otra cosa. Algo que cambiaría su vida para siempre. Tenía una cosa que llamó Cristal MET y de lo que yo nunca había oído hablar. No sabía qué era. Kobe lo probó antes de la competición. Y experimentó un subidón como nunca había sentido. Es casi como si tuvieras superpoderes. Sientes como si fueras una entidad diferente. De pronto, eres más de lo que eres. Eres mejor. Es como si hubieras ganado la lotería. No tienes que trabajar nunca más. Tienes más resistencia que nunca. La MET hacía su efecto, aumentando el ritmo cardíaco de Kobe y haciéndole sentir más fuerte y centrado. Recuerdo que después de tomarme la MET, la primera prueba era de lanzamiento de jabalina. La tiré y marqué el récord de la escuela en lanzamiento. Así que la primera vez que tomaste SMET, ¿conseguiste el récord de lanzamiento? Sí, el de la escuela. Pero a lo largo de los años, cuanto más consumía, más la necesitaba. Lo dejó todo para poder conseguir más MET. En vez de convertirse en el atleta o el hombre de negocios de éxito que podía haber sido, acumuló montones de detenciones a lo largo de 20 años. ¿Cómo es eso de tener un hijo, un posible futbolista o un corredor de fondo? Al principio fue demoledor, pero luego, al final, cuando estaba siempre en la calle, cuando estaba medio muerto, era un alivio saber que estaba en la cárcel. ¿No es increíble? Nos alegraba cuando la policía llamaba para decir que estaba en la cárcel. Sabíamos dónde estaba. Porque sabíamos que no le iban a matar, ni iba a matar él a nadie. Kobe ha tenido suerte en un aspecto. Ha sobrevivido a su pesadilla físicamente intacto. Pero otras víctimas de la droga no tienen tanta suerte. Deben vivir con daños permanentes que son muy profundos. El subdirector Brett King, de la oficina del sheriff del condado de Malnuma, nos conduce al interior de una cárcel de Portland, Oregón, para presentarnos a una reclusa. Una de los muchos a los que la MET ha destruido cuerpo y mente. Bueno, señoras, van a entrar cámaras en esta unidad. Si no queréis que os graben, no os pongáis delante de la cámara. ¿Cuánto tiempo llevas? Llevo limpias siete meses. ¿Durante cuánto consumiste MET? Toda mi vida. Es una droga muy potente. Hace que te creas muy valiente. Puedes hacer cualquier cosa cuando estás colocada. Es casi una droga mágica. Te sientes fuerte, puedes hacer cualquier cosa y te crees tus propias psicosis. Yo me creía las mías durante mucho tiempo hasta que me vi. Antes creía que era guapa, pero ya no lo veo. Me ha cambiado muy deprisa. Un momento llevaba una semana metiéndome y al siguiente, bueno, aquí estoy cinco años después. Así de rápido. Me avergüenzo. Y no sé. La MET puede transformar la apariencia de los adictos. Cuando estás bajo su efecto, muchos tienen una sensación de cosquilleo y empiezan a rascarse, creando heridas abiertas. Y no es lo único que hace la MET. Julie experimenta uno de los peculiares efectos secundarios de la adicción. Está perdiendo los dientes. Ya no me parezco a Julie. Tengo la mandíbula básicamente deformada. ¿Entonces te duele si te toco? Vale. ¿Y en este? Esta clase de deterioro dental es tan común entre los adictos a la MET que hasta tiene un nombre. Boca de MET. Con esto tendremos que meternos en la próxima visita. Como te faltan casi todas las muelas, estás mascando con los dientes. Y básicamente están trabajando de una forma para la que no fueron diseñados. La boca de Julie debería estar así. Pero la MET destruye los dientes impidiendo el flujo de saliva. Como muchos adictos no beben suficientes líquidos, se acumulan bacterias y ácidos naturales, que destruyen el esmalte y las encías. Julie ha perdido 12 piezas. Y la boca de MET tiene otra razón. Los adictos no suelen lavarse los dientes ni visitar al dentista. El dinero que tienen lo emplean en comprar más droga. Es algo que quieres contra el cuidado dental, los dientes van a salir perdiendo. No puedes pagar la MET y al dentista. Claro, no hay reparto de dinero. Prefieres tener droga que los dientes bien. Pero lo acabas perdiendo igual, lo que llamamos estar quemado. No lo pillas. Es una psicosis. Se puede tardar años en perder los dientes, pero el cerebro reacciona instantáneamente a cada dosis de MET. Primero, los adictos se sienten eufóricos, llenos de energía y confianza. Esa realidad alterada es lo que atrae a la gente las drogas en un principio. En un año, se estima que 25 millones de estadounidenses consumieron MET al menos una vez. Incluso muchos que no tienen nada de lo que escapar, como Janel Hornickel, que nació en las exuberantes tierras de labranza del centro del país. No consume drogas. Pero esa noche ha estado en una fiesta y se ha colocado con MET. Una droga que uno de cada 20 estudiantes universitarios dice haber probado. Ella y su novio Michael Wamsley la han probado. Probablemente por primera vez. Han estado intentando volver a casa. Pero han sacado la camioneta de la carretera hasta un banco de nieve. Policía, ¿qué emergencia tiene? Hola, estoy en Omaha. Estas son las grabaciones de sus llamadas a la policía. Se puede apreciar que están drogados. Y eso supone un problema para los que están intentando encontrarlos. ¿Cuál es la dirección? En la calle por encima de los apartamentos Mandalay. ¿Cuál es la dirección? En el 68124 de Omaha, Nebraska, Poppleton, Plaza. No sé cómo salir de aquí. Sí, la policía está en camino, ¿vale? Vale. La pareja cree que sabe dónde está, pero no es así. Janelle le dice a la operadora que les busquen cerca de un edificio de apartamentos de Omaha, pero en realidad están a unos 30 kilómetros, en una zona de cultivos alejada. ¿Qué le ha llevado hasta ese lugar? Mi camioneta. ¿Y por qué le iba a llevar su camioneta hasta allí? No lo sé. Con la tormenta azotando en el exterior y la MET azotando sus cerebros, Janelle Hornickel y Michael Wansley están enzarzados en una peligrosa batalla contra sus propias mentes. Es solo el principio de una pesadilla provocada por la MET. Cada uno había ingerido suficiente metanfetamina como para afectar al juicio. Henry Nipper es toxicólogo en la Universidad de Creighton, Omaha, la misma a la que vayan el Hornickel. Como la MET está arrasando todo el país, Nipper ha visto de primera mano cómo afecta esta droga a sus víctimas. Esa noche la temperatura exterior es de unos 10 grados bajo cero. Tienen muchas posibilidades de sobrevivir si se quedan en la camioneta. Tienen como medio depósito suficiente para mantener el interior caliente hasta pasado el amanecer. Es una opción obvia. Nada complicado, aunque estés colocado con la mayoría de las demás drogas de la calle. Pero MET es distinta. Combina la hiperactividad de la cocaína con las alucinaciones del LSD. La MET hace que el corazón bombee más rápido de lo normal. Probablemente Janelle y Michael están acalorados y en su mente están viendo claramente cosas que no están ahí. Por favor, ayúdeme. Hay muchos mexicanos y afroamericanos vestidos con ropa de banda y están moviendo todos los coches. Me está costando entender lo que me está diciendo. ¿Por qué no nos dejan salir? Ah, sí, creo que voy a tener que empezar a correr y salir del coche porque no sé a dónde ir, si no... La MET aparta a los chicos de la camioneta. Salieron de una camioneta caliente con el depósito lleno. Abandonaron su seguridad porque estaban describiendo cosas que estaban viendo y que interpretaban como una amenaza. Mostraban paranoia. La MET ha apartado a la pareja de la realidad. Les ha dado un montón de energía y les ha hecho sentirse suficientemente fuertes para luchar contra los elementos. Podría estar preparándose una tragedia. Pero lo más sorprendente de todo no es lo que la MET les hace a los que la consumen. De hecho, hace casi 100 años se la diseñó para que hiciera exactamente eso. Y ese es el problema. La metanfetamina se diseñó para engañar al cerebro. Puede mantenerte despierto, hacer que dejes de comer y hacerte sentir valiente. Los japoneses inventaron la MET hace casi un siglo. Pero durante años fue una droga sin propósito. Hasta que surgió la oportunidad ideal. La guerra. En la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos de ambos bandos tomaban MET para seguir luchando a pesar de la falta de sueño y la escasez de comida. Al parecer, los pilotos kamikaze japoneses usaban la MET para hacer acopio de valor para sus misiones suicidas. Medio siglo después, más del 60% de los consumidores de metanfetamina del mundo viven en Asia. Pero he aquí el truco. La MET es ilegal. Pero en ciudades como Bangkok, en Tailandia, la MET no es solo un tipo de veneno social. Al contrario, en una economía creciente donde millones intentan hacerse un hueco, la MET la utilizan los trabajadores que necesitan un empujón. Aquí la MET se llama yaaba, se venden pastillas aderezadas con cafeína. La Yaba es popular entre los trabajadores como los taxistas o los obreros de la construcción. La metanfetamina les ayuda a mantenerse despiertos, hacer más turnos y ganar más dinero. El consumo de MET está tan arraigado en la cultura trabajadora tailandesa que algunos jefes se la dan a sus trabajadores para mantener la producción. Algunos dicen que la presión por competir ha creado una generación de adictos a la MET en Tailandia. Conseguimos visitar una obra en Bangkok donde los trabajadores consumen MET de forma regular, incluyendo mientras estábamos allí. ¿Por qué consumes yaaba? ¿Cómo te hace sentir la yaaba? Me da energía y me hace sentir que tengo que estar haciendo algo constantemente. No puedo estar quieto. Puedo trabajar durante dos días y dos noches seguidas sin parar. Si no tomo la droga, siento los músculos débiles y no puedo hacer nada. No tengo energía. Así que tengo que seguir tomando yaaba para poder seguir trabajando. Al principio, la energía que proporciona la MET hace que la gente trabaje más duro. Algunos están despiertos durante días, trabajando sin parar. Pero con el uso continuado, la droga puede tomar un cariz violento. Destruye el cuerpo y la mente, volviendo a los adictos paranoicos y hasta psicóticos. En el pasado, Tailandia se ha visto abrumada por el problema con la MET. Llegado a un punto, el gobierno tailandés estimó que había tres millones de personas adictas. Cientos de miles eran adictos crónicos. Aparecieron varias noticias violentas en los telediarios. Extraños casos de gente normal colocada con yaaba que explotaba por la presión ante demasiado trabajo y demasiada MET. Estos dramas con rehenes, emitidos en la televisión nacional, ayudaron a impulsar la crisis de la MET. ¿Cómo respondió el gobierno? Con una campaña brutal. En 2003 comenzaron una guerra contra la droga y sus consumidores. En solo tres meses mataron a más de 2.000 sospechosos de tráfico y consumo de yaaba. Eso son 25 al día. Muchos acusaron al gobierno de cometer ejecuciones sistemáticas, pero ningún policía fue llevado ante la justicia. El precio de la yaaba subió. Los adictos se escondieron, pero siguen ahí. A pesar del riesgo, el pintor sigue fumando yaaba en el trabajo. Si la policía me descubre, me meterán en la cárcel. Tengo que moverme todo el tiempo. No puedo ir a casa. Los adictos a la MET en Tailandia literalmente temen por su vida. Solo nos dejaron grabar de la forma más discreta posible. Yaaba significa peligro. Hasta en las calles donde pasa de todo. En los barrios de luces rojas de Bangkok, la yaaba ayuda a mantener el mercado del sexo abierto durante las 24 horas. Muchas de las mujeres llegan aquí del campo. Consumen yaaba para poder trabajar más horas y mandar más dinero a casa. Primero partes la pastilla por la mitad y luego en trozos más pequeños. Estas mujeres también temen por sus vidas y nos piden que no se las vea. Solo tienen 17 años y ya son expertas fumadoras de yaaba. Pones la pastilla aquí para que se deshaga. Solo hay que encender un poco el mechero porque no hay que quemar el aluminio. Siento hambre y cansancio sin la yaaba, pero después de tomar un poco se me pasa el hambre y me despierto. También me relaja. No me preocupa nada. Me siento bien. La yaaba te mantiene en marcha, pero los adictos saben que están haciendo un pacto con el diablo. El dinero que antes ayudaba a la familia ahora paga la droga. Antes tenía mucho dinero. Ahora estoy sin blanca porque me lo gasto en estas pastillas. Como con cualquier forma de metanfetamina, cuanto más consumes, más necesitas. He aquí cómo funciona su espiral de destrucción. La metanfetamina viaja por el flujo sanguíneo hasta el núcleo sacumbens, el centro del placer del cerebro. Es donde se descarga la dopamina, un neurotransmisor, la clave química del placer humano. La dopamina es un compuesto natural que hace que nos sintamos bien. Más dopamina se traduce en más placer. Es una de las formas con las que el cerebro nos compensa por comportamientos que nos ayudan a sobrevivir. La comida y el sexo son dos de los mayores placeres naturales. En ratones pueden liberar unas 150 unidades de dopamina, pero las drogas engañan al cerebro para ir más lejos. La met puede meterse en las neuronas y hacer que salga más dopamina. Una dosis de met puede descargar más de 1.200 unidades de dopamina. Es un subidón tres veces y media más intenso que el de la cocaína y unas seis veces más de lo que el cuerpo puede hacer por sí solo. Y el viaje de met dura mucho más que el de cualquier otra droga, hasta 12 horas. Pero cuanto más se sube, peor es la caída. En Estados Unidos, los investigadores estudian los efectos específicos en el cerebro. Es una lucha por comprender los efectos a largo plazo de la droga y encontrar técnicas para combatir la adicción. Entre sus sujetos, ratones colocados con met. En el laboratorio, los investigadores enseñan a los ratones que apretando una palanca pueden obtener una dosis de met. Hasta en los ratones la met desencadena placer, así que los ratones aprenden enseguida a buscar la recompensa. Eso es, en principio aprendió que si apretaba esa palanca obtendría una dosis de metanfetamina. Luego se le retira la met. El doctor Greg Mark explica lo que pasa después. Básicamente, apagamos el mecanismo que entrega la metanfetamina y deja de tomar la droga poco a poco. Ahora, cualquier situación estresante le hará volver y buscar la droga, aunque no le vamos a dar nada. Vaya, mírale. Allá va otra vez. Hasta cuando ya han conseguido hacerse con una dosis, los adictos humanos pueden sentirse tan atrapados como el ratón. Siguen buscando ese primer subidón eufórico, pero se va volviendo cada vez más difícil de encontrar. Con el tiempo, los adictos dejan de experimentar placer. Con o sin la droga. Su cerebro no les deja. Los estudios revelan que la met realmente daña el cerebro. Quizá para siempre. Es la forma que tiene el cuerpo de luchar contra la droga que está experimentando toda la dopamina. El cerebro cierra las neuronas sobreestimuladas. Los consumidores de met pasan de tener demasiada dopamina a demasiada poca. Los adictos empiezan a perseguir la sensación consumiendo durante días enteros. No se detendrán prácticamente ante nada para conseguir un pico y un subidón de dopamina. Ni siquiera cuando hayan tomado el control de sus mentes. Por primera vez en mi vida recuerdo haber tenido, no sé cómo se llaman, alucinaciones o lo que fueran. Llevaba muchos días sin dormir y... Durante casi dos décadas, la MET controló la vida de Kobe Kemp, metiéndose en su cerebro y proporcionándole visiones perturbadoras. En esta entrevista en la cárcel durante sus días como adicto, le cuenta a Brett Keen una alucinación común conocida como bichos de MET. Recuerdo que me senté con unas pinzas, hurgándome hasta que me corría la sangre, haciéndome agujeros en la piel. Y cada vez que intentaba cogerlos, parecía que se metían más adentro de la piel. Recuerdo que un día mi padre se derrumbó y se puso a llorar en el patio. Yo le dije, papá, ¿qué pasa? Y es que se había dado cuenta de que estaba tan mal de la cabeza que estaba teniendo alucinaciones. Llevaba tanto tiempo enganchado a la MET que ya veía cosas que no estaban ahí y no me daba cuenta. Creía que tenía bichos por todo el cuerpo. Kobe Kemp aún no se ha librado del todo de la tentación de la MET. En todas partes hay cosas que le recuerdan su antigua vida. Llevo más de un año limpio y no pasa ni un solo día sin que piense en la droga, sin que pase por mi mente. Los recuerdos pueden llegar en cualquier momento, hasta en el barrio de aspecto más inocente. La última vez que tomé metanfetamina fue en esa casa de ahí. Ese fue el sitio donde me coloqué, ahí. Parece inofensiva, pero durante años fue lugar de paso habitual para adictos que mantenía un amigo de Kobe. La última vez que estuve aquí estaba en el baño con una jeringuilla colgando del brazo. Tengo una cicatriz que no se me quita. Hacen falta miles de agujeros para dejar una cicatriz así. El vecindario también está marcado. Ordenadores viejos y otros trastos de la casa ahora vacía se apilan en el patio delantero. En la calle, manchas de aceite dejadas por los innumerables coches llenos de adictos buscando MET. Iban y venían todos los días, a todas horas. Y esta es una de tantas. Esta es, sí, una de muchas. Y esto es solo una calle de un barrio de una ciudad. La MET es particularmente fácil de conseguir porque no tienes que ir muy lejos para encontrarla. Lo que muchos consideran la droga más peligrosa del mundo, se puede fabricar en casa, con medicamentos para el resfriado. La MET ha estado en la calle desde los años 50, pero en cantidades limitadas. La efedrina, el ingrediente básico para fabricar MET, era un extraño compuesto usado en ganadería. Los grupos de moteros del oeste de Estados Unidos usaban efedrina de ganadería para hacer MET. Lo llamaban CART, porque la escondían en el cárter de las motos. Pero entonces pasó una cosa que revolucionaría las calles. En los años 80 empezaron a ganar popularidad los medicamentos contra el resfriado, que contienen efedrina y suprima la pseudoefedrina. Estas medicinas cortan la congestión y proporcionan energía. Y varias marcas llenan las estanterías de las farmacias. En poco tiempo, los traficantes encontraron la forma de transformar el medicamento en MET. La policía de las ciudades pequeñas, desde California a las Carolinas, empezaron a enfrentarse a una plaga peligrosa nueva. Los laboratorios de MET. A finales de los 90, parecía que se fabricaba MET en todas partes, en habitaciones de moteles, garajes, en la casa de al lado. En dos años, se desmontaron más de 35.000 laboratorios de MET en los Estados Unidos. Hoy trabajamos con pastillas de 30 miligramos. El teniente Jason Gates, de la oficina del sheriff del condado de Malnoma, es el encargado local de cerrar laboratorios de MET. Esto es lo que mantiene la píldora entera, así que voy a sacar las pastillas de aquí. Y se ha convertido en un experto en lo mismo que está intentando detener. Fabricar MET. Ha aceptado enseñarnos lo fácil que es fabricar MET, omitiendo algunos puntos clave para evitar que nadie lo intente en casa. El objetivo del proceso es extraer la pseudoefedrina pura de las pastillas para el catarro. Las herramientas que utiliza son ordinarias y peligrosas. Alcohol metílico de los adictivos de la gasolina. Éter de un spray. Litio de las pilas. Esta es una de las razones por las que la MET se ha extendido tan rápido. Los ingredientes para hacerla son legales, muy baratos y asequibles. Si puedes hacer galletas de chocolate, puedes fabricar metanfetamina. Muchos de esos chicos no saben nada de química, solo mezclan A y B como el que mezcla huevos con leches. Y ni siquiera saben lo que va a provocar. El preparado está terminado. Ha extraído la pseudoefedrina de la pastilla. Esto es pseudoefedrina. Ahora es cuando empieza el verdadero proceso. Puede que sea fácil fabricar MET, pero te puede explotar en la cara con la misma facilidad. En los últimos años, las urgencias y unidades de quemados han informado de un alarmante aumento de las visitas relacionadas con la MET. Muchas por gases y explosiones de laboratorios de MET. Al contrario que muchos que fabrican MET, Jason Gates y su equipo toman muchas precauciones. Como pueden observar, hasta nuestro cámara tiene que quedarse detrás de esa línea porque es muy tóxico. El cóctel de droga expulsa gases venenosos. Gas de cloruro de hidrógeno surge de la mezcla, capaz de quemar piel, ojos y pulmones. Amoníaco, un producto químico usado por agricultores para fertilizar los campos, es el catalizador clave. Es una clase de química arriesgada con un resultado peligroso. Se puede ver que la metanfetamina se está disolviendo en la capa de éter. Tenemos que reconvertir la metanfetamina en algo utilizable. Ya está. Así es como vamos a conseguir la MET. Dentro del bote, la pseudoefedrina está mutando en una nueva molécula. La nueva molécula artificial se parece mucho a la dopamina que produce naturalmente el cerebro. La MET está diseñada para entrar en el cerebro y engañarlo extrayendo más dopamina. Se puede ver la metanfetamina flotando en la solución. Vamos a filtrar el éter y tendremos metanfetamina pura. Utilizando productos que se puedan comprar en cualquier tienda, el equipo ha producido MET en menos de una hora. Esto es una cantidad significativa. Bueno, es bastante para cubrir el consumo habitual de más de una persona durante una semana o así. ¿Solo eso? Sí, solo este poquito. ¿Cuánto vale ese poco? Estos son unos 300 dólares de MET. Solo esto, solo este poco. La MET es tan fácil de fabricar que el crecimiento explosivo de la droga parece casi imposible de detener. Fui a una fiesta y me metí en MET por primera vez. Proyecto MET Montana. Los educadores utilizan anuncios en los servicios públicos como este para advertir a los jóvenes de los peligros de la MET. Tomé MET y ahora esta es mi vida. Algunos de los anuncios más efectivos pertenecen al proyecto MET Montana. Se dirigen a los jóvenes, describiendo la MET de la forma menos atractiva posible. Vale, no voy a ser como ese tío. No voy a ser como ese tío. Las Naciones Unidas han pedido un control internacional de la producción de efedrina en China, la India y Alemania. En Estados Unidos el gobierno restringe la cantidad de medicamentos para el resfriado que puede comprar la gente. En algunos estados hace falta prescripción para comprar pastillas con efedrina. Todo por la MET. La táctica ha funcionado hasta cierto punto. El número de laboratorios ha caído en picado, un 30% en todo el país. Pero ha ocurrido algo sorprendente. La producción casera se ha reducido, pero el suministro no. En su lugar, la MET de las calles sigue fluyendo, pero desde otra fuente, México. Como los laboratorios de casa cerraron, los proveedores de MET mexicanos aumentaron la producción. Envían MET a los Estados Unidos a través de las rutas ya establecidas por los cárteles de la cocaína. Tenemos una dirección. La MET mexicana está atrayendo más atención y consumiendo más recursos públicos. En la parte este de Portland, equipos especiales anti-MET siguen a supuestos traficantes, esperando detener el flujo de drogas que entra. Afirmativo, adelante. Ahora mismo estamos siguiendo a los cómplices, al parecer hasta donde tienen la droga. Nuestro soplón también va a la zaga con ese coche. Son Christian es un policía encubierto en la unidad de investigación especial del sheriff del condado de Malnón. Vale, estoy con ellos. Va en una camioneta corriente y vigila una transacción que se va a realizar. Ha parado un segundo. Está hablando con los otros dos, con los colocados. Son tiene que volver al trabajo de uniforme, así que ha aceptado que le grabemos. Y nos ha invitado a que veamos parte de esta partida interminable del gato y el ratón. Están observándole. Entre los que buscan la droga para colocarse y los que buscan la droga para confiscarla. Vale, la chica se está metiendo en la furgoneta. No sé qué está pasando. Aunque parece que es ella la que lleva todo esto. Son y sus compañeros ven un coche sospechoso mientras siguen a los otros. Ah, nos han mirado de arriba abajo. Nos han visto bien. Un policía uniformado está cerca para parar a los sospechosos y que los perros registren el coche. Los dos hombres son mexicanos. Y también su suministro. El perro de mi compañero ha ladrado. ¿Qué es? Es hielo. Metanfetamina. Hielo. ¿Qué puede haber? Probablemente hay 120 gramos. Sí. Eso vale unos 4.000 dólares en la calle. Esto es lo que vemos en la zona metropolitana de Portland todo el tiempo. Met mexicana es como la llamamos. No se fabrica aquí. Viene del otro lado de la frontera. Son traficantes profesionales, menos propensos a cometer errores que los adictos. Normalmente no consumen. No pierden beneficios por consumir, así que, en realidad, vienen solo a vender la droga sin involucrarse. También hay cocaína en el coche, pero hay mucha más met. Dependiendo del adicto, un pico normal, que es una cantidad muy pequeña, puede mantenerle colocado entre 6 y 12 horas. Y esa es la parte más atractiva. La cocaína, antiguamente, te daba un colocón de entre media hora y una hora. Esto es mucho más intenso y dura mucho más. Todavía hay mercado para la cocaína, pero con la Met, como veis, las cantidades son distintas y ha superado la popularidad de la cocaína. Barata, duradera y fácil de encontrar, la Met se ha convertido en algunos círculos en la nueva droga. Hace 10 años, la pareja de Nebraska habría probado cocaína en la fiesta. Pero ahora están colocados con Met y no hay vuelta atrás. Su supervivencia depende en parte de lo pronto que se disipe la droga y se despeje su mente. La metanfetamina que ha hecho que Janelle Hornickel y Michael Wamsley salgan en medio de una tormenta de nieve no es casera. Han probado una versión llamada Cristal Met, producida en masa en un superlaboratorio de México. Esta versión de la droga es normalmente más pura, más potente y más peligrosa. Ya han pasado dos horas desde que llamaron por primera vez a la policía. La pareja ha vagado a pie durante casi un kilómetro y medio en medio de la tormenta, sin saber de dónde venían ni a dónde van. Han llegado a una carretera y se han refugiado en una caseta de metal. Estamos justo por encima de las 72. Mike, eso no tiene sentido. La llamada continúa. Hemos hablado con todos los departamentos, hemos hablado con Omaha, hemos hablado con mucha gente y nadie sabe dónde estáis. Si Michael y Janelle hubieran tomado cualquier otra droga, sus efectos estarían disipándose ya. Pero con la Met, los efectos pueden seguir durante 12 horas. Veían luces en la caseta y luego dijo algo de gente, que estaban cerca o en la caseta o algo, y le dije, bien, fantástico. Ah, hay gente en la caseta. Grítales y diles que si te pueden oír. ¿Me oyen? Por favor, ¿me oyen? ¿Nos pueden ayudar, por favor? Lo intenta, intenta conseguir ayuda a Michael, pero las drogas se ponen en medio, porque no había nadie allí. ¿Te responden? No, creo que no hablan mi idioma y yo no sé otros idiomas. Desesperados por conseguir información, los operadores de la policía llaman a casa de la familia Hornickel y le hacen a la madre de Janelle una pregunta dolorosa. No tenía ni idea de dónde podían estar. Me pregunto, ¿consumen drogas? Y yo dije, no, para nada. Ni siquiera dudé. No había duda, no. No consumían drogas. El tiempo se acaba para la pareja. Siguen con la MET en su sistema y no están cerca de conseguir ayuda. Señora, yo no sé, no creo que sea seguro. No quiero que mi chica... Vale. Policía del condado de Sanders. La siguiente llamada se produce a las 4 y 20 de la mañana. Me llamo Michael Wansley. Me acabo de escapar. Ya no se oye a Janelle Hornickel. Michael Wansley está solo y la noche de vagabundeo está a punto de terminar. Por favor, ayúdeme. Estamos intentando encontrarte. ¿Has visto una caseta y ahora estás fuera otra vez? Sí, pero no importa, porque todo esto cambiará mañana. Todo se arreglará. ¿Dónde estás ahora? Mira, podemos conseguirte ayuda. Vale. Es la última llamada que recibe la policía. La partida de búsqueda encuentra el cuerpo de Michael Wansley un día y medio después. Había recorrido dos kilómetros desde la camioneta donde comenzó su viaje. El teléfono estaba a su lado. En cuanto a Janelle tardaron una semana en encontrar su cuerpo enterrado en la nieve. Se había caído por un terraplén y no volvió a levantarse. Tenía 20 años, otro ejemplo del tipo de tragedia que produce la meta diario. La madre de Janelle, enfermera, cree que la metanfetamina era nueva para la pareja. No tenían señales de drogadicción. Ella seguía teniendo su pelo precioso y esa piel tan bonita. No había signos. Yo reconocería esos signos. Estabas hablando de cuando consumías MED. Michael y Janelle son solo dos de entre los 500.000 jóvenes que los expertos dicen que prueban la MED cada año. Para la mayoría, la droga no supondrá una muerte rápida. En cambio, arrastrará a muchos a una vida perdida de adicción. Te vuelves muy cruel cuando consumes. Porque haces cualquier cosa para conseguir la siguiente bolsa. Puedes ver la vergüenza, pero estás tan colocado que no te importa. Bajas la cabeza y te vas. La MED es una de las sustancias más adictivas del planeta. Hasta un 92% de los adictos recae después de recibir tratamiento. Tras 20 años como consumidor, Kobe Kemp está en rehabilitación. Todos los días son una batalla. Es difícil salir de la niebla. Y sí, ahora quiero vivir la vida. Pero la vida... Voy 20 años por detrás del resto. Todos mis amigos tienen casas, sueldos estupendos, mujeres e hijos. Y aquí estoy yo, como recién salido del instituto. Es impresionante cómo todo se fue por la borda. Por un polvo blanco. Ha arruinado su vida y ahora nos gustaría pensar que se ha terminado. Nos gustaría pensar que ha vuelto. Y que las cosas irán hacia adelante. Kobe está recomponiendo su vida. Es como lanzar pescado. Está trabajando con su padre en el negocio familiar y repara los daños que ha causado la droga. Puedo sacar el mejor partido a lo que tengo ahora y hacer de mí mismo un hombre mejor. Es la única forma que realmente tengo de arreglar las cosas. Cambiar y seguir cambiando. Es la única manera con la que realmente puedes saldar tus cuentas. Darle la espalda a esa vida y no volver nunca. Rehabilitación, trabajo, familia. Todo ayuda. Pero los 20 años perdidos por la MET siempre parecerán un mal sueño. Llevo aquí un año limpio y sobrio y aún no consigo averiguar qué es lo que salió mal, ¿sabes? Es increíble lo mucho que te enganchas. Esa cosa se mete dentro de ti y te mete en una carrera que nunca habías imaginado. La MET atrae con la promesa de un placer más grande que cualquier cosa natural pueda crear. Luego la droga te aplasta sin piedad y no deja nada. Bueno, en su caso no tuvo la oportunidad de corregir un error, si es que fue un error lo que cometió. No puedo entenderlo, pero el dolor va a estar ahí durante mucho tiempo, porque fue un desperdicio tan grande. Sí, tenía tantísimo potencial. Aunque la justicia refuerce la batalla contra los traficantes y fabricantes de MET, la droga llega a nuevas poblaciones en todo el mundo. A mí me preocupa mucho que el uso de esta droga siga extendiéndose y empeore más de lo que lo ha hecho aquí y en otros sitios. Si no están preparados para ello, si no están listos, tiene potencial para descontrolarse. Desde trabajadores de Bangkok luchando por mantener el nivel a universitarios estadounidenses en busca de un buen rato, la metanfetamina sigue seduciendo a millones de personas en el mundo. Infectando sus cerebros y trayendo crimen, caos y muerte allá donde va. La metanfetamina que ha hecho que Janelle Hornickel y Michael Wamsley salgan en medio de una tormenta de nieve no es casera. Han probado una versión llamada Cristal MET, producida en masa en un superlaboratorio de México. Esta versión de la droga es normalmente más pura, más potente y más peligrosa. Ya han pasado dos horas desde que llamaron por primera vez a la policía. La pareja ha vagado a pie durante casi un kilómetro y medio en medio de la tormenta, sin saber de dónde venían ni a dónde van. Han llegado a una carretera y se han refugiado en una caseta de metal. Estamos justo por encima de las 72. Mike, eso no tiene sentido. La llamada continúa. Hemos hablado con todos los departamentos, hemos hablado con Omaha, hemos hablado con mucha gente y nadie sabe dónde estáis. Si Michael y Janelle hubieran tomado cualquier otra droga, sus efectos estarían disipándose ya. Pero con la MET, los efectos pueden seguir durante 12 horas. Veían luces en la caseta y luego dijo algo de gente, que estaban cerca o en la caseta o algo, y le dije, bien, fantástico. Ah, hay gente en la caseta. Grítales y diles que si te pueden oír. ¿Me oyen? Por favor, ¿me oyen? ¿Nos pueden ayudar, por favor? Lo intenta, intenta conseguir ayuda a Michael, pero las drogas se ponen en medio, porque no había nadie allí. ¿Te responden? No, creo que no hablan mi idioma y yo no sé otros idiomas. Desesperados por conseguir información, los operadores de la policía llaman a casa de la familia Hornickel y le hacen a la madre de Janelle una pregunta dolorosa. No tenía ni idea de dónde podían estar. Me pregunto, ¿consumen drogas? Y yo dije, no, para nada. Ni siquiera dudé, no había duda, no. No consumían drogas. El tiempo se acaba para la pareja. Siguen con la MED en su sistema y no están cerca de conseguir ayuda. Señora, yo no sé, no creo que sea seguro. No quiero que mi chica... Vale. Policía del condado de Sanders. La siguiente llamada se produce a las 4 y 20 de la mañana. Me llamo Michael Wansley. Me acabo de escapar. Ya no se oye a Janelle Hornickel. Michael Wansley está solo y la noche de vagabundeo está a punto de terminar. Por favor, ayúdeme. Estamos intentando encontrarte. ¿Has visto una caseta y ahora estás fuera otra vez? Sí, pero no importa porque todo esto cambiará mañana. Todo se arreglará. ¿Dónde estás ahora? Podemos conseguirte ayuda. Vale. Es la última llamada que recibe la policía. La partida de búsqueda encuentra el cuerpo de Michael Wansley un día y medio después. Había recorrido dos kilómetros desde la camioneta donde comenzó su viaje. El teléfono estaba a su lado. En cuanto a Janelle, tardaron una semana en encontrar su cuerpo enterrado en la nieve. Se había caído por un terraplén y no volvió a levantarse. Tenía 20 años. Otro ejemplo del tipo de tragedia que produce la meta diario. La madre de Janelle, enfermera, cree que la metanfetamina era nueva para la pareja. No tenían señales de drogadicción. Ella seguía teniendo su pelo precioso y esa piel tan bonita. No había signos. Yo reconocería esos signos. Estabas hablando de cuando consumías med. Michael y Janelle son solo dos de entre los 500.000 jóvenes que los expertos dicen que prueban la med cada año. Para la mayoría, la droga no supondrá una muerte rápida. En cambio, arrastrará a muchos a una vida perdida de adicción. Te vuelves muy cruel cuando consumes, porque haces cualquier cosa para conseguir la siguiente bolsa. Puedes ver la vergüenza, pero estás tan colocado que no te importa. Bajas la cabeza y te vas. La med es una de las sustancias más adictivas del planeta. Hasta un 92% de los adictos recae después de recibir tratamiento. Tras 20 años como consumidor, Kobe Kemp está en rehabilitación. Todos los días son una batalla. Es difícil salir de la niebla. Y sí, ahora quiero vivir la vida. Pero la vida... Voy 20 años por detrás del resto. Todos mis amigos tienen casas, sueldos estupendos, mujeres e hijos. Y aquí estoy yo, como recién salido del instituto. Es impresionante cómo todo se fue por la borda. Por un polvo blanco. Ha arruinado su vida y ahora nos gustaría pensar que se ha terminado. Nos gustaría pensar que ha vuelto. Y que las cosas irán hacia adelante. Kobe está recomponiendo su vida. Es como lanzar pescado. Está trabajando con su padre en el negocio familiar y repara los daños que ha causado la droga. Puedo sacar el mejor partido a lo que tengo ahora y hacer de mí mismo un hombre mejor. Es la única forma que realmente tengo de arreglar las cosas. Cambiar y seguir cambiando. Es la única manera con la que realmente puedes saldar tus cuentas. Darle la espalda a esa vida y no volver nunca. Rehabilitación, trabajo, familia. Todo ayuda. Pero los 20 años perdidos por la MET siempre parecerán un mal sueño. Llevo aquí un año y limpio y sobrio y aún no consigo averiguar qué es lo que salió mal, ¿sabes? Es increíble lo mucho que te enganchas. Esa cosa se mete dentro de ti y te mete en una carrera que nunca habías imaginado. La MET atrae con la promesa de un placer más grande que cualquier cosa natural pueda crear. Luego la droga te aplasta sin piedad y no deja nada. Bueno, en su caso no tuvo la oportunidad de corregir un error. Si es que fue un error lo que cometió. No puedo entenderlo. Pero el dolor va a estar ahí durante mucho tiempo. Porque fue un desperdicio tan grande. Tenía tantísimo potencial. Aunque la justicia refuerce la batalla contra los traficantes y fabricantes de MET, la droga llega a nuevas poblaciones en todo el mundo. A mí me preocupa mucho que el uso de esta droga siga extendiéndose y empeore más de lo que lo ha hecho aquí y en otros sitios. Si no están preparados para ello, si no están listos, tiene potencial para descontrolarse. Desde trabajadores de Bangkok luchando por mantener el nivel a universitarios estadounidenses en busca de un buen rato, la metanfetamina sigue seduciendo a millones de personas en el mundo, infectando sus cerebros y trayendo crimen, caos y muerte allá donde va. Cerca de un edificio de apartamentos de Omaha, pero en realidad están a unos 30 kilómetros, en una zona de cultivos alejada. ¿Qué le ha llevado hasta ese lugar? Mi camioneta. ¿Y por qué le iba a llevar su camioneta hasta allí? No lo sé. Con la tormenta azotando en el exterior y la MET azotando sus cerebros, Janelle Hornickel y Michael Wansley están enzarzados en una peligrosa batalla contra sus propias mentes. Es solo el principio de una pesadilla provocada por la MET. Cada uno había ingerido suficiente metanfetamina como para afectar al juicio. Henry Nipper es toxicólogo en la Universidad de Creighton, Omaha, la misma a la que vaya en el Hornickel. Como la MET está arrasando todo el país, Nipper ha visto de primera mano cómo afecta esta droga a sus víctimas. Casi puedes observar su comportamiento, mirar el libro y empezar... Sí, 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 es metanfetamina. Esa noche la temperatura exterior es de unos 10 grados bajo cero. Tienen muchas posibilidades de sobrevivir si se quedan en la camioneta. Tienen como medio depósito suficiente para mantener el interior caliente hasta pasado el amanecer. Es una opción obvia. Nada complicado, aunque estés colocado con la mayoría de las demás drogas de la calle. Pero MET es distinta. Combina la hiperactividad de la cocaína con las alucinaciones del LSD. La MET hace que el corazón bombee más rápido de lo normal. Probablemente Janelle y Michael están acalorados y en su mente están viendo claramente cosas que no están ahí. Por favor, ayúdeme. Hay muchos mexicanos y afroamericanos vestidos con ropa de banda y están moviendo todos los coches. Me está costando entender lo que me está diciendo. ¿Por qué no nos dejan salir? Ah, sí, creo que voy a tener que empezar a correr y salir del coche porque no sé a dónde ir, si no... La MET aparta a los chicos de la camioneta. Salieron de una camioneta caliente con el depósito lleno. Abandonaron su seguridad porque estaban describiendo cosas que estaban viendo y que interpretaban como una amenaza. Mostraban paranoia. La MET ha apartado a la pareja de la realidad. Les ha dado un montón de energía y les ha hecho sentirse suficientemente fuertes para luchar contra los elementos. Podría estar preparándose una tragedia. Pero lo más sorprendente de todo no es lo que la MET les hace a los que la consumen. De hecho, hace casi 100 años se la diseñó para que hiciera exactamente eso. Y ese es el problema. El precio de la Yaba subió. Los adictos se escondieron, pero siguen ahí. A pesar del riesgo, el pintor sigue fumando Yaba en el trabajo. Si la policía me descubre, me meterán en la cárcel. Tengo que moverme todo el tiempo. No puedo ir a casa. Los adictos a la MET en Tailandia literalmente temen por su vida. Solo nos dejaron grabar de la forma más discreta posible. Yaba significa peligro. Hasta en las calles donde pasa de todo. En los barrios de luces rojas de Bangkok, la Yaba ayuda a mantener el mercado del sexo abierto durante las 24 horas. Muchas de las mujeres llegan aquí del campo. Consumen Yaba para poder trabajar más horas y mandar más dinero a casa. Primero partes la pastilla por la mitad y luego en trozos más pequeños. Estas mujeres también temen por sus vidas y nos piden que no se las vea. Solo tienen 17 años y ya son expertas fumadoras de Yaba. Pones la pastilla aquí para que se deshaga. Solo hay que encender un poco el mechero, porque no hay que quemar el aluminio. Siento hambre y cansancio sin la Yaba, pero después de tomar un poco, se me pasa el hambre y me despierto. También me relaja. No me preocupa nada. Me siento bien. La Yaba te mantiene en marcha, pero los adictos saben que están haciendo un pacto con el diablo. El dinero que antes ayudaba a la familia, ahora paga la droga. Antes tenía mucho dinero. Ahora estoy sin Blanca porque me lo gasto en estas pastillas. Como con cualquier forma de metanfetamina, cuanto más consumes, más necesitas. He aquí cómo funciona su espiral de destrucción. La metanfetamina viaja por el flujo sanguíneo hasta el núcleo sacumbens, el centro del placer del cerebro. Es donde se descarga la dopamina. Un neurotransmisor, la clave química del placer humano. La dopamina es un compuesto natural que hace que nos sintamos bien. Más dopamina se traduce en más placer. Es una de las formas con las que el cerebro nos compensa por comportamientos que nos ayudan a sobrevivir. La comida y el sexo son dos de los mayores placeres naturales, que dejadas por los innumerables coches llenos de adictos buscando met. Iban y venían todos los días, a todas horas. Y esta es una de tantas. Esta es, sí, una de muchas. Y esto es solo una calle de un barrio de una ciudad. La met es particularmente fácil de conseguir porque no tienes que ir muy lejos para encontrarla. Lo que muchos consideran la droga más peligrosa del mundo, se puede fabricar en casa, con medicamentos para el resfriado. La met ha estado en la calle desde los años 50, pero en cantidades limitadas. La efedrina, el ingrediente básico para fabricar met, era un extraño compuesto usado en ganadería. Los grupos de moteros del oeste de Estados Unidos usaban efedrina de ganadería para hacer met. Lo llamaban cart, porque la escondían en el cárter de las motos. Pero entonces pasó una cosa que revolucionaría las calles. En los años 80 empezaron a ganar popularidad los medicamentos contra el resfriado, que contienen efedrina y su prima, la pseudoefedrina. Estas medicinas cortan la congestión y proporcionan energía. Y varias marcas llenan las estanterías de las farmacias. En poco tiempo, los traficantes encontraron la forma de transformar el medicamento en met. La policía de las ciudades pequeñas, desde California a las Carolinas, empezaron a enfrentarse a una plaga peligrosa nueva, los laboratorios de met. A finales de los 90, parecía que se fabricaba met en todas partes, en habitaciones de moteles, garajes, en la casa de al lado. En dos años, se desmontaron más de 35.000 laboratorios de met en los Estados Unidos. Hoy trabajamos con pastillas de 30 miligramos. El teniente Jason Gates, de la oficina del sheriff del condado de Malnoma, es el encargado local de cerrar laboratorios de met. Esto es lo que mantiene la píldora entera, así que voy a sacar las pastillas de aquí. Y se ha convertido en un experto en lo mismo que está intentando detener, fabricar met. Ha aceptado enseñarnos lo fácil que es fabricar met, omitiendo algunos puntos clave para evitar que nadie lo intente en casa. El objetivo del proceso es extraer la pseudoefedrina pura de las pastillas para el catarro. Las herramientas que utiliza son ordinarias y peligrosas. Alcohol metílico de los adictivos de la gasolina. Éter de un spray. Litio de las pilas. Esta es una de las razones por las que la med se ha extendido tan rápido. Los ingredientes para hacerla son legales, muy baratos y asequibles. Si puedes hacer galletas de chocolate, puedes fabricar metanfetamina. Muchos de esos chicos no saben nada de química, solo mezclan A y B como el que mezcla huevos con lechings. Y ni siquiera saben lo que va a provocar. Pero ahora están colocados con met y no hay vuelta atrás. Su supervivencia depende en parte de lo pronto que se disipe la droga y se despeje su mente. La metanfetamina que ha hecho que Janelle Hornickel y Michael Wamsley salgan en medio de una tormenta de nieve no es casera. Han probado una versión llamada Cristal Met, producida en masa en un superlaboratorio de México. Esta versión de la droga es normalmente más pura, más potente y más peligrosa. Ya han pasado dos horas desde que llamaron por primera vez a la policía. La pareja ha vagado a pie durante casi un kilómetro y medio en medio de la tormenta, sin saber de dónde venían ni a dónde van. Han llegado a una carretera y se han refugiado en una caseta de metal. Estamos justo por encima de las 72. Mike, eso no tiene sentido. La llamada continúa. Hemos hablado con todos los departamentos, hemos hablado con Omaha, hemos hablado con mucha gente y nadie sabe dónde estáis. Si Michael y Janelle hubieran tomado cualquier otra droga, sus efectos estarían disipándose ya. Pero con la met, los efectos pueden seguir durante 12 horas. Veían luces en la caseta y luego dijo algo de gente, que estaban cerca o en la caseta o algo, y le dije, bien, fantástico. Ah, hay gente en la caseta. Grítales y diles que si te pueden oír. ¿Me oyen? Por favor, ¿me oyen? ¿Nos pueden ayudar, por favor? Lo intenta, intenta conseguir ayuda a Michael, pero las drogas se ponen en medio, porque no había nadie allí. ¿Te responden? No, creo que no hablan mi idioma y yo no sé otros idiomas. Desesperados por conseguir información, los operadores de la policía llaman a casa de la familia Hornickel y le hacen a la madre de Janelle una pregunta dolorosa. No tenía ni idea de dónde podían estar. Me pregunto, ¿consumen drogas? Y yo dije, no, para nada. Ni siquiera dudé. No había duda, no. No consumían drogas. El tiempo se acaba para la pareja. Siguen con la MET en su sistema y no están cerca de conseguir ayuda. Señora, yo no sé, no creo que sea seguro. No quiero que mi chica... Vale. Policía del condado de Sanders. La siguiente llamada se produce a las 4 y 20 de la mañana. Me llamo Michael Wansley. Me acabo de escapar. Ya no se oye a Janelle Hornickel. Michael... Un colocón de entre media hora y una hora. Esto es mucho más intenso y dura mucho más. Todavía hay mercado para la cocaína. Pero con la MET, como veis, las cantidades son distintas y ha superado la popularidad de la cocaína. Barata, duradera y fácil de encontrar. La MET se ha convertido en algunos círculos en la nueva droga. Hace 10 años, la pareja de Nebraska habría probado cocaína en la fiesta. Pero ahora están colocados con MET y no hay vuelta atrás. Su supervivencia depende en parte de lo pronto que se disipe la droga y se despeje su mente. La metanfetamina que ha hecho que Janelle Hornickel y Michael Wansley salgan en medio de una tormenta de nieve no es casera. Han probado una versión llamada Cristal MET, producida en masa en un superlaboratorio de México. Esta versión de la droga es normalmente más pura, más potente y más peligrosa. Ya han pasado dos horas desde que llamaron por primera vez a la policía. La pareja ha vagado a pie durante casi un kilómetro y medio en medio de la tormenta, sin saber de dónde venían ni a dónde van. Han llegado a una carretera y se han refugiado en una caseta de metal. Estamos justo por encima de las 72. Mike, eso no tiene sentido. La llamada continúa. Hemos hablado con todos los departamentos, hemos hablado con Omaha, hemos hablado con mucha gente y nadie sabe dónde estáis. Si Michael y Janelle hubieran tomado cualquier otra droga, sus efectos estarían disipándose ya. Pero con la MET, los efectos pueden seguir durante 12 horas. Veían luces en la caseta y luego dijo algo de gente, que estaban cerca o en la caseta o algo, y le dije, bien, fantástico. Ah, hay gente en la caseta. Grítales y diles que si te pueden oír. ¿Me oyen? Por favor, ¿me oyen? Nos pueden ayudar, por favor. Lo intenta, intenta conseguir ayuda a Michael, pero las drogas se ponen en medio, porque no había nadie allí. ¿Te responden? No, creo que no hablan mi idioma y yo no sé otros idiomas. Desesperados por conseguir información, los operadores de la policía llaman a casa de la familia Hornickel y le hacen a la madre de Janelle una pregunta dolorosa. No tenía ni idea de dónde podían estar. Me pregunto, ¿consumen drogas? Y yo dije, no, para nada. Ni siquiera dudé. No había duda, no. No consumían drogas. El tiempo se acaba para la pareja. En dos años, se desmontaron más de 35.000 laboratorios de MET en los Estados Unidos. Hoy trabajamos con pastillas de 30 miligramos. El teniente Jason Gates, de la oficina del Sheriff del Condado de Malnoma, es el encargado local de cerrar laboratorios de MET. Esto es lo que mantiene la píldora entera, así que voy a sacar las pastillas de aquí. Y se ha convertido en un experto en lo mismo que está intentando detener, fabricar MET. Ha aceptado enseñarnos lo fácil que es fabricar MET, omitiendo algunos puntos clave para evitar que nadie lo intente en casa. El objetivo del proceso es extraer la pseudoefedrina pura de las pastillas para el catarro. Las herramientas que utiliza son ordinarias y peligrosas. Alcohol metílico de los adictivos de la gasolina. Éter de un spray. Litio de las pilas. Esta es una de las razones por las que la MET se ha extendido tan rápido. Los ingredientes para hacerla son legales, muy baratos y asequibles. Si puedes hacer galletas de chocolate, puedes fabricar metanfetamina. Muchos de esos chicos no saben nada de química, solo mezclan A y B como el que mezcla huevos con leche. Y ni siquiera saben lo que va a provocar. El preparado está terminado. Ha extraído la pseudoefedrina de la pastilla. Esto es pseudoefedrina. Ahora es cuando empieza el verdadero proceso. Puede que sea fácil fabricar MET, pero te puede explotar en la cara con la misma facilidad. En los últimos años, las urgencias y unidades de quemados han informado de un alarmante aumento de las visitas relacionadas con la MET. Muchas por gases y explosiones de laboratorios de MET. Al contrario que muchos que fabrican MET, Jason Gates y su equipo toman muchas precauciones. Como pueden observar, hasta nuestro cámara tiene que quedarse detrás de esa línea porque es muy tóxico. El cóctel de droga expulsa gases venenosos. Gas de cloruro de hidrógeno surge de la mezcla, capaz de quemar piel, ojos y pulmones. Amoníaco, un producto químico usado por agricultores para fertilizar los campos, es el catalizador clave. Es una clase de química arriesgada con un resultado peligroso. Se puede ver que la metanfetamina se está disolviendo en la capa de éter. Tenemos que reconvertir la metanfetamina en algo utilizable. Ya está. Así es como vamos a conseguir la MET. Dentro del bote, la pseudoefedrina está mutando en una nueva molécula. La nueva molécula artificial se parece mucho a la dopamina que produce naturalmente el cerebro. La MET está diseñada para entrar en el cerebro sentido. Es casi como si tuvieras superpoderes. Sientes como si fueras una entidad diferente. De pronto, eres más de lo que eras. Eres mejor. Es como si hubieras ganado la lotería. No tienes que trabajar nunca más. Tienes más resistencia que nunca. La MET hacía su efecto, aumentando el ritmo cardíaco de Kobe y haciéndole sentir más fuerte y centrado. Recuerdo que después de tomarme la MET, la primera prueba era de lanzamiento de jabalina. La tiré y marqué el récord de la escuela en lanzamiento. ¿Así que la primera vez que tomaste Smed, conseguiste el récord de lanzamiento? Sí, el de la escuela. Pero a lo largo de los años, cuanto más consumía, más la necesitaba. Lo dejó todo para poder conseguir más MET. En vez de convertirse en el atleta o el hombre de negocios de éxito que podía haber sido, acumuló montones de detenciones a lo largo de 20 años. ¿Cómo es eso de tener un hijo, un posible futbolista o un corredor de fondo? Al principio fue demoledor, pero luego, al final, cuando estaba siempre en la calle, cuando estaba medio muerto, era un alivio saber que estaba en la cárcel. ¿No es increíble? Nos alegraba cuando la policía llamaba para decir que estaba en la cárcel. Sabíamos dónde estaba. Porque sabíamos que no le iban a matar, ni iba a matar él a nadie. Kobe ha tenido suerte en un aspecto. Ha sobrevivido a su pesadilla físicamente intacto. Pero otras víctimas de la droga no tienen tanta suerte. Deben vivir con daños permanentes que son muy profundos. El subdirector Brett King de la oficina del sheriff del condado de Malnuma nos conduce al interior de una cárcel de Portland, Oregón, para presentarnos a una reclusa. Una de los muchos a los que la MET ha destruido cuerpo y mente. Bueno, señoras, van a entrar cámaras en esta unidad. Si no queréis que os graben, no os pongáis delante de la cámara. ¿Cuánto tiempo llevas? Llevo limpias siete meses. ¿Durante cuánto consumiste MET? Toda mi vida. Es una droga muy potente. Hace que te creas muy valiente. Puedes hacer cualquier cosa cuando estás colocada. Es casi una droga mágica. Te sientes fuerte, puedes hacer cualquier cosa y te crees tus propias psicosis. Yo me creía las mías durante mucho tiempo hasta que me vi. Antes creía que era guapa, pero ya no lo veo. Casi puedes observar su comportamiento. Mirar el libro y empezar... Sí, 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 es metanfetamina. Esa noche la temperatura exterior es de unos 10 grados bajo cero. Tienen muchas posibilidades de sobrevivir si se quedan en la camioneta. Tienen como medio depósito suficiente para mantener el interior caliente hasta pasado el amanecer. Es una opción obvia. Nada complicado, aunque estés colocado con la mayoría de las demás drogas de la calle. Pero MET es distinta. Combina la hiperactividad de la cocaína con las alucinaciones del LSD. La MET hace que el corazón bombee más rápido de lo normal. Probablemente Janelle y Michael están acalorados. Y en su mente están viendo claramente cosas que no están ahí. Por favor, ayúdeme. Hay muchos mexicanos y afroamericanos vestidos con ropa de banda y están moviendo todos los coches. Me está costando entender lo que me está diciendo. ¿Por qué no nos dejan salir? Ah, sí, creo que voy a tener que empezar a correr y salir del coche porque no sé a dónde ir, si no... La MET aparta a los chicos de la camioneta. Salieron de una camioneta caliente con el depósito lleno. Abandonaron su seguridad porque estaban describiendo cosas que estaban viendo y que interpretaban como una amenaza. Mostraban paranoia. La MET ha apartado a la pareja de la realidad. Les ha dado un montón de energía y les ha hecho sentirse suficientemente fuertes para luchar contra los elementos. Podría estar preparándose una tragedia. Pero lo más sorprendente de todo no es lo que la MET les hace a los que la consumen. De hecho, hace casi 100 años se la diseñó para que hiciera exactamente eso. Y ese es el problema. La metanfetamina se diseñó para engañar al cerebro. Puede mantenerte despierto, hacer que dejes de comer y hacerte sentir valiente. Los japoneses inventaron la MET hace casi un siglo. Pero durante años fue una droga sin propósito. Hasta que surgió la oportunidad ideal. La guerra. En la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos de ambos bandos tomaban MET para seguir luchando a pesar de la falta de sueño y la escasez de comida. Al parecer, los pilotos kamikaze japoneses usaban la MET para hacer acopio de valor para sus misiones suicidas. Medio siglo después, más del 60% de los consumidores de metanfetamina del mundo viven en Asia. Pero he aquí el truco. La MET es... Solo llevo limpia desde el 6 de este mes. Uno de los que han sido testigos de este río de gentes es el subdirector Brett King, guarda de prisiones de la oficina del sheriff del condado Malnoma. Brett King empezó a revisar los expedientes de los reclusos con historial de abuso de MET. Lo que vio, le horrorizó. Vale, gracias. Por mi trabajo he visto el efecto de todo tipo de drogas. Cocaína, heroína, LSD, PCP, marihuana, alcohol. Pero la metanfetamina me interesó en particular. Y me preocupó, porque es muy insidiosa. No hay nadie que quede igual. Destroza todo lo que toca. King nunca había visto una droga que dañara tanto a los que la consumen. Esa gente parecían muertos vivientes. Hubo un par de personas que destacan en mi mente porque me llamaron la atención enseguida. Este es el primero. Este fue el que realmente me llamó la atención. Parecía duro. El típico con el que no quieres problemas. Parecía fuerte y sano. Y luego en la segunda foto parece indefenso. Es... Da pena. Esta gente tiene una vida. Tienen familia. Normalmente son el hijo o hija, padre o madre, hermano o hermana de alguien. Son gente de verdad con problemas de verdad. Y forman parte de nuestra comunidad. ¿Quién ha visto de primera mano cómo la met puede destruir una vida prometedora? Fui a clase con este chico. Era un buen tipo. Ha estado 44 veces en la cárcel aquí. Eso sin contar los otros sitios donde ha estado. Se llama Kobe Kempi. Y su historia es la de un adicto a la MET. En el instituto, Kobe parecía tener un futuro brillante por delante. Pero la MET lo cortó de raíz. Era atleta. Se podría decir que era deportista. Tenía muchos amigos y un coche muy bonito. ¿Eras popular? Sí, era popular. Durante el instituto, Kobe empezó a probar las drogas, incluyendo la cocaína. Un día fue a comprar un pico. Pero el camello le ofreció otra cosa. Algo que cambiaría su vida para siempre. Tenía una cosa que llamó cristal meh y de lo que yo nunca había oído hablar. No sabía qué era. Kobe lo probó antes de la competición. Y experimentó un subidón como nunca había sentido. Es casi como si tuvieras superpoderes. Sientes como si fueras una entidad diferente. De pronto, eres más de lo que eras. Eres mejor. Nos dio una hora. Esto es una cantidad significativa. Bueno, es bastante para cubrir el consumo habitual de más de una persona durante una semana o así. ¿Solo eso? Sí, solo este poquito. ¿Cuánto vale ese poco? Estos son unos 300 dólares de MED. Solo esto, solo este poco. La MED es tan fácil de fabricar que el crecimiento explosivo de la droga parece casi imposible de detener. Fui a una fiesta y me metí en MED por primera vez. Proyecto MED Montana. Los educadores utilizan anuncios en los servicios públicos como este para advertir a los jóvenes de los peligros de la MED. Tomé MED y ahora esta es mi vida. Algunos de los anuncios más efectivos pertenecen al proyecto MED Montana. Se dirigen a los jóvenes describiendo la MED de la forma menos atractiva posible. Vale, no voy a ser como ese tío. No voy a ser como ese tío. Las Naciones Unidas han pedido un control internacional de la producción de efedrina en China, la India y Alemania. En Estados Unidos el gobierno restringe la cantidad de medicamentos para el resfriado que puede comprar la gente. En algunos estados hace falta prescripción para comprar pastillas con efedrina. Todo por la MED. La táctica ha funcionado hasta cierto punto. El número de laboratorios ha caído en picado, un 30% en todo el país. Pero ha ocurrido algo sorprendente. La producción casera se ha reducido, pero el suministro no. En su lugar, la MED de las calles sigue fluyendo, pero desde otra fuente, México. Como los laboratorios de casa cerraron, los proveedores de MED mexicanos aumentaron la producción. Envían MED a los Estados Unidos a través de las rutas ya establecidas por los cárteles de la cocaína. Tenemos una dirección. La MED mexicana está atrayendo más atención y consumiendo más recursos públicos. En la parte este de Portland, equipos especiales anti-MED siguen a supuestos traficantes, esperando detener el flujo de drogas que entra. Afirmativo, adelante. Ahora mismo estamos siguiendo a los cómplices, al parecer hasta donde tienen la droga. Nuestro soplón también va a la zaga con ese coche. Son Christian es un policía encubierto en la unidad de investigación especial del sheriff del condado de Malnón. Vale, estoy con ellos. Va en una camioneta corriente y vigila una transacción que se va a realizar. Ha parado un segundo. Está hablando con los otros dos, con los colocados. Son tiene que volver al trabajo de uniforme, así que ha aceptado que le grabemos. Y nos ha invitado a que veamos parte de esta partida interminable del gato y el ratón. Están observándole. Entre los que buscan la droga para colocarse y los que buscan la droga para confiscarla. Vale, la chica se está metiendo en la furgoneta. No sé qué está pasando. Y luego dijo algo de gente, que estaban cerca o en la caseta o algo. Y le dije, bien, fantástico. Ah, hay gente en la caseta. Grítales y diles que si te pueden oír. ¿Me oyen? Por favor, ¿me oyen? Nos pueden ayudar, por favor. Lo intenta. Intenta conseguir ayuda a Michael. Pero las drogas se ponen en medio. Porque no había nadie allí. ¿Te responden? No. Creo que no hablan mi idioma y yo no sé otros idiomas. Desesperados por conseguir información, los operadores de la policía llaman a casa de la familia Hornickel. Y le hacen a la madre de Janelle una pregunta dolorosa. No tenía ni idea de dónde podían estar. Me pregunto, ¿consumen drogas? Y yo dije, no, para nada. Ni siquiera dudé. No había duda, ¿no? No consumían drogas. El tiempo se acaba para la pareja. Siguen con la MED en su sistema y no están cerca de conseguir ayuda. Señora, yo no sé. No creo que sea seguro. No quiero que mi chica... Vale. Policía del condado de Sanders. La siguiente llamada se produce a las 4 y 20 de la mañana. Me llamo Michael Wansley. Me acabo de escapar. Ya no se oye a Janelle Hornickel. Michael Wansley está solo y la noche de vagabundeo está a punto de terminar. Por favor, ayúdeme. Estamos intentando encontrarte. ¿Has visto una caseta y ahora estás fuera otra vez? Sí, pero no importa porque todo esto cambiará mañana. Todo se arreglará. ¿Dónde estás ahora? Podemos conseguirte ayuda. Vale. Es la última llamada que recibe la policía. La partida de búsqueda encuentra el cuerpo de Michael Wansley un día y medio después. Había recorrido dos kilómetros desde la camioneta donde comenzó su viaje. El teléfono estaba a su lado. En cuanto a Janelle, tardaron una semana en encontrar su cuerpo enterrado en la nieve. Se había caído por un terraplén y no volvió a levantarse. Tenía 20 años. Otro ejemplo del tipo de tragedia que produce la meta diario. La madre de Janelle, enfermera, cree que la metanfetamina era nueva para la pareja. No tenían señales de drogadicción. Ella seguía teniendo su pelo precioso y esa piel tan bonita. No había signos. Yo reconocería esos signos. En Estados Unidos, la droga alcanzó antes y más fuerte a los estados del oeste. Al contrario que muchas drogas, MET se hizo muy popular en poblaciones rurales pequeñas. Lugares con los que normalmente no se asocia el uso de drogas. 12 millones de estadounidenses dicen haber probado la MET al menos una vez y acaba de empezar a penetrar en las ciudades grandes del este. La metanfetamina no reconoce fronteras. Su alcance es global y va en aumento. Se estima que 26 millones de personas en todo el mundo usan esta droga. En los clubes del norte, es una droga recreativa, tina. Mientras los jóvenes sudafricanos están enganchados a una versión llamada TIC. En Australia se calcula que hay unos 70.000 adictos a la MET. De nuevo en el oeste de Estados Unidos, aquellos que han visto cómo la MET se abría paso en los últimos 15 años, avisan de que no es solo un fenómeno pasajero. En algunas cárceles estadounidenses, uno de cada cuatro reclusos da positivo por MET cuando es detenido. Primero es la mente, lo primero que se va es la mente. Empiezas a hablar de cosas que no son reales, empiezas a ver cosas, con el tiempo hasta oyes cosas. Cuanto más consumes, peor se vuelve. Pierdes el control. No puedes controlar esta droga. Solo llevo limpia desde el 6 de este mes. Uno de los que han sido testigos de este río de gentes es el subdirector Brett King, guarda de prisiones de la oficina del sheriff del condado Malnoma. Brett King empezó a revisar los expedientes de los reclusos con historial de abuso de MET. Lo que vio, le horrorizó. Vale, gracias. Por mi trabajo he visto el efecto de todo tipo de drogas. Cocaína, heroína, LSD, PCP, marihuana, alcohol. Pero la metanfetamina me interesó en particular y me preocupó porque es muy insidiosa. No hay nadie que quede igual. Destroza todo lo que toca. King nunca había visto una droga que dañara tanto a los que la consumen. Esa gente parecían muertos vivientes. Hubo un par de personas que destacan en mi mente porque me llamaron la atención enseguida. Este es el primero. Este fue el que realmente me llamó la atención. Parecía duro. El típico con el que no quieres problemas. Parecía fuerte y sano. Y luego en la segunda foto parece indefenso. Es... Da pena. Esta gente tiene una vida. Tienen familia. Normalmente son el hijo o hija, padre o madre, hermano o hermana de alguien. Son gente de verdad con problemas de verdad. Y forman parte de nuestra comunidad. Pornical. Michael Wansley está solo y la noche de vagabundeo está a punto de terminar. Por favor, ayúdeme. Estamos intentando encontrarte. ¿Has visto una caseta y ahora estás fuera otra vez? Sí, pero no importa porque todo esto cambiará mañana. Todo se arreglará. ¿Dónde estás ahora? Podemos conseguirte ayuda. Vale. Es la última llamada que recibe la policía. La partida de búsqueda encuentra el cuerpo de Michael Wansley un día y medio después. Había recorrido dos kilómetros desde la camioneta donde comenzó su viaje. El teléfono estaba a su lado. En cuanto a Janelle, tardaron una semana en encontrar su cuerpo enterrado en la nieve. Se había caído por un terraplén y no volvió a levantarse. Tenía 20 años. Otro ejemplo del tipo de tragedia que produce la meta diario. La madre de Janelle, enfermera, cree que la metanfetamina era nueva para la pareja. No tenían señales de drogadicción. Ella seguía teniendo su pelo precioso y esa piel tan bonita. No había signos. Yo reconocería esos signos. Estabas hablando de cuando consumías med. Michael y Janelle son solo dos de entre los 500.000 jóvenes que los expertos dicen que prueban la med cada año. Para la mayoría, la droga no supondrá una muerte rápida. En cambio, arrastrará a muchos a una vida perdida de adicción. Te vuelves muy cruel cuando consumes, porque haces cualquier cosa para conseguir la siguiente bolsa. Puedes ver la vergüenza, pero estás tan colocado que no te importa. Bajas la cabeza y te vas. La med es una de las sustancias más adictivas del planeta. Hasta un 92% de los adictos recae después de recibir tratamiento. Tras 20 años como consumidor, Kobe Kemp está en rehabilitación. Todos los días son una batalla. Es difícil salir de la niebla. Y sí, ahora quiero vivir la vida. Pero la vida... Voy 20 años por detrás del resto. Todos mis amigos tienen casas, sueldos estupendos, mujeres e hijos. Y aquí estoy yo, como recién salido del instituto. Es impresionante como todo se fue por la borda. Por un polvo blanco. Ha arruinado su vida y ahora nos gustaría pensar que se ha terminado. Nos gustaría pensar que ha vuelto.